No tienes que ser valiente, ni policía conocido Tampoco ser traficante, para tener un corrido Estos versos los compuse, para el hijo de un amigo De muy joven lo subió, su padre a la carretera Y rápido aprendió, a manejar quinta rueda Con el doble y el sencillo, en la república entera Con la canción del pollero, la canción que más oía La de su amigo el Pelacas, que tocaba la mentira Ángel no te imaginabas, lo que a ti te pasaría Una rara enfermedad, sin pensar llego a tu cuerpo Aunque luchaste al final, te quedaste en el intento Hijo de mi corazón, no tienes por qué estar muerto La vida nos trata bien, y a veces nos pega fuerte Ese día por la mañana, me notifican tu muerte Hijo yo no lo esperaba Porque acababa de verte Miguel Ángel fue tu nombre, como se llama tu padre El orgullo de tu abuelo, y adoración de tu madre Que Dios te tenga en el cielo Allá nos vemos más tarde Como me duele en el alma, tener que decirte adiós Era solo un jovencito, pero así lo quiso Dios Te dio muy corta la vida Solo tenías 22 Señor quisiera pedirte un favor muy especial Que le des permiso a mi hijo, que me venga a visitar Después que le de mil besos, te lo vuelves a llevar Para la mañana, me gustan tusrockos Consejo clemiso No te olvides, te lo vuelves a llevar Gracias.